¡Tonight Podcast! Por ahí de John Byne La segunda temporada del Tonight Podcast En la primera temporada Nos estuvo acompañando Freak, donde estuvimos platicando De Carlos Trillo Y hoy vamos a hablar, podemos decir Y bien ganado ya ese título De Pilares, Pilares del cómic De superhéroes, que es John Romita Jr. Y para eso, pues vamos a estar platicando con Mauricio Rodríguez ¿Qué tal? Miguel, buenísimo Mauricio, cuéntame Dame tus impresiones sobre este autor ¿Qué te parece el trabajo De John Romita Jr.? Ahorita lo vamos a estar platicando Pues paso a paso Su carrera, pero en general ¿Qué te parece el trabajo de John Romita Jr.? Pues es uno de los grandes Nuevos maestros del cómic Su estilo ha dado Mucho de que hablar, sobre todo En estos tiempos de críticas En redes sociales, hay gente Que detesta mucho Su estilo actual Casi Casi en un nivel similar Al que le pasa de repente También a Humberto Ramos, ¿no? Que también me parece Un artista de cómic Muy bueno Pero De repente A la gente que no le gusta Si no le gusta Nadita, ¿no? Y bueno Aunque Aunque Ellos dos no son contemporáneos En el sentido De que no No iniciaron al mismo tiempo O en la misma época El estilo de Romita Jr. El nuevo estilo de Romita Jr. Si nació Más o menos En las mismas épocas En que Humberto Ramos Comenzó a A darse conocer En el En el medio, ¿no? Me parece que es Ya Romita Jr. Ya es Que es una institución O sea Hay gente que Que ha seguido su estilo Inclusive En otras editoriales Había un dibujante de Batman Que Que dibujaba muy Muy parecido Con mucha influencia de él Y otro por ahí En Marvel Que lo vi por ahí En X-Men Adventures John John Hickman Me parece que se llama Este O Jonathan Hickman No estoy seguro Pero Me acuerdo que Veía los dibujos De ese cuate en X-Men Y decía Guau Este Este cuate Está emulando mucho Al Al Romita Jr. ¿No? Creo que se ha dejado escuela Igual que Igual que su papá Y Y Y bueno Él también De alguna manera es Es un derivado De su padre Creo que El estilo que tiene actualmente Fue un intento Por Por salirse Por despegarse De ese estilo de su papá Pues mira Te contesto Si quieres te contesto Lo de Romita Fíjate que Te voy a decir que yo Si soy de esos detractores Madre Romita Porque Siento que fue un O es un dibujante Que Desde que comenzó Ha ido avanzando Y avanzando Y avanzando Desde que debutó ¿No? En su carrera Prácticamente en los 60's 70's Bueno Más bien 80's Que fue cuando Cuando ya Podríamos decir Que saltó a la fama ¿No? Y le dieron los Los títulos importantes Finales de los 70's Principios de los 80's Ajá Y llegó a tener Este estilo De Que ves a sus superhéroes Ves a sus Los personajes que él hace Bien duros Bien Bien Bulkys Cuadrados Tenía este estilo De Que el músculo Se ve así como Como hasta cuadradito ¿No? Las manos Los dedos De meter mucha línea Cinética Para los sombreados Y es un amo De la De la tercera dimensión La perspectiva Se le facilita Muchísimo Y entonces Veías que su estilo Cada vez era Mucho más dinámico Veías que se veía Mucho el movimiento De los personajes Muy fuertes Y Y con una narrativa Impresionante Yo creo que Él Empezó a ganar Tanta Tanta Confianza A la hora de dibujar Que en los últimos años Siento como que Ha echado la flojera Y hace como que El trazo muy rápido Para sacar páginas Así Enseguida Y que le paguen Y no sé Siento que Que eso se nota En su trabajo Que Como que ha bajado La calidad Pero yo reconozco Que El gran dibujante Que es John Romita Sigue ahí ¿No? Porque de repente Hay páginas Como que está inspirado O ese día Si tuvo tiempo O algo así Y ves ¿No? Ese John Romita Genial Pero hay otras páginas Que si lo ves Que está la viñeta Así sola Y un close up De la cara Y dices Pues yo no soy John Romita Pero eso yo también Lo puedo hacer En 5 minutos O sea Se ve que no se tardó Nada Cuando el John Romita De los Ahora Podríamos decir Los tiempos de oro De John Romita Veías ahí Un trabajo ¿No? Que le metía Tiempo A la ilustración Entonces yo Ahí sí Tenemos opiniones Diferentes Porque yo No sé El estilo Que trae ahora Lo veo así Como de rápido Como de que De que tiene que salir Para que me paguen Y no le veo Ese estilo O esas ganas O forma de trabajar Que tenía antes Que se me hacía Mucho más padre Sí Bueno Pero pues ahí están Ahí están las dos opiniones ¿No? Vamos a ver a los oyentes Que opiniones tienen Que es importante Que nos comenten Claro, claro De hecho Comparto Tu visión Acerca de De que no es No es la misma calidad Este Del trazo De dibujo Que tiene Romita Junior Actualmente A lo que Era en En 70's 80's Y 90's ¿No? Que se ha venido A cada década Se ha ido transformando Su estilo Este Pero Me parece que Que es Es consecuencia De dibujar rápido Como bien dices De De sacar páginas Y Y Y Obras Al por mayor Y también Creo también Debido a A A buscar Un estilo propio Y muy personal Se ha ido Se ha ido transformando Más y más Sí El estilo de John Romita Es súper identificable ¿No? Lo ves Y enseguida das Das con dibujo de Romita Aún el Romita De De los últimos tiempos Que el trazo está rápido Dices Este es Romita Así es No hay pierde ¿Qué te parece Si vamos platicando La biografía de Romita Y nos vamos deteniendo En cada obra Importante Para que tú nos comentes Vale, vale No lo No lo conozco todo Porque sí Es muy prolífico El cabrón Pero sí Este Muy prolífico Fui fan De Mucho de su obra Este De años anteriores Y este Y creo que sí Podemos hacer Un trabajo ahí Regular Comentándolo Pues mira John Romita Junior New Yorkino Nace en el 56 Y como todos sabemos Pues es hijo De otro gran dibujante De Spider-Man De Marvel Que es John Romita Pues te decía Es hijo de John Romita Señor Ya de hecho ponen ese El señor ¿No? Y el Junior Para diferenciarlos Gran dibujante De Spider-Man Y de Marvel Y pues entre Que aprendía con su papá Que lo veía dibujar En la casa O que lo acompañaba De repente A los estudios En Marvel Y que él estudió Arte en la universidad De Farmingdale Allí en Nueva York Pues debuta De manera profesional Ahí en una historia De complemento En Amazing Spider-Man Anual Número 11 Esto fue en 1977 Y de allí Le dan A trabajar A Romita Por su buen hacer Con el Guionista Que también En ese O sea Romita tenía 21 años Bien chavo ¿No? Cuando hizo ese Sí Bien chaval Pues lo Bueno Ya ahorita Este Fíjate Como han cambiado Las generaciones Como han cambiado Que en ese tiempo Los dibujantes Pues eran más grandes ¿No? De 30 40 años Yo creo que él fue De los primeros En entrar A las Grandes Este Editoriales de cómics Con 21 años ¿No? Que ahora entran más chavos Claro claro Bueno En esa época Ya dibujaban Desde esas edades Lo que pasó Más que nada Que les demoraba Más en En alcanzar El estrellato Creo ¿No? Claro Sí no había No había eso De dibujantes Estrellas Creo que apenas Esa era la época En que comenzaban Los dibujantes Estrella ¿No? Que tenían muchos fans Y todo Sí Pues le toca trabajar Con David Michelin Así es En Iron Man Comienza con Iron Man Cuéntame ¿Tú llegaste a leer Alguna de esas épocas? Porque fueron Dos épocas Así es En Iron Man Del número 115 Al 128 Y de ahí del 141 Al 150 Así es En la primera etapa Se ve claramente Que es un John Romita Jr Inspirado fuertemente En el estilo De su padre También trae También trae de maestros Bob Blyton Bob Blyton Que era el Quien le entintaba Ahí Es alguien Que es Muy preciso Para entintar O sea Cierra mucho Las líneas No deja Líneas sin cerrar Blyton No se ve tan moderno Ni se ve tanto El sello De Romita Jr Estaba comenzando Ahí Ya era bueno Ya Este Ya se le veía Mucho potencial Narrando De hecho se ve Como que Blyton le comía Un poco con las tintas El estilo Se ve muy el estilo De Bob Blyton Que es dibujante También Si 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 Pero Blyton En esa época Había muchos Muchos entintadores Dibujantes También Que si se comían El estilo De los De los De los De los artistas Si Los entintadores Blyton es uno de ellos Giordano es otro Y hay varios Andale Este Terry Austin También es un entintador Que me parece Que es muy Muy de De Limpieza Es Es muy Meticuloso Al momento De De Tintar Y cierra Muchas líneas Que un dibujante Podría dejar abiertas En esta época De Iron Man Es cuando Pues Hacen popular Iron Man Debido a que En esa época Lo pintan Playboy Es un Casanova Con lana Con problemas De conducta Evidentemente De alcohol Ver tan vulnerable Al personaje Es el Iron Man En el que se basaron Para hacer las películas Así es Entonces Si se vuelve Un punto crucial En En la carrera De Iron Man La intervención De este equipo Creativo En estos capítulos De Iron Man También se ve Esta etapa En donde Tony Stark Contrata a Iron Man Para que sea Su guardaespaldas Se ve más A Tony Stark Como Como empresario Aparece por ahí Por primera vez Jim Rhodes Que sería Posteriormente Su amigo De batallas Incluso Y bueno Esta época Es interesante Nostálgicamente Para leer Una etapa clásica Interesante Si tú quieres Yo Después de que la leí Hace unos años No he vuelto a ella No sé si voy a volver a ella Realmente no Ya no me llama Tanto la atención Como en su época Cuando lo leí Pues es para los Muy fans De Iron Man Pero si tiene Historias ahí Importantes Como decías Esa parte Del alcoholismo De Tony Stark Pues rompía paradigmas Era de las primeras veces Que veíamos en los cómics A un superhéroe Con un problema real Así es Y Pero además Es El estilo De De dibujo Ya comenzaba A brillar Y no Y no lo digo Por el hecho De que Lighton Tiene un estilo Particular De entintar El metal Él le pone Como Muchos brillos Muchos brillos Muchos brillos Este Pero Si Si es Si creo que Es un punto En el cual Si quieres conocer El trabajo De Romita Junior Clásico Este Si debes De llegarle A esta A esta obra Fíjate Después de eso En los En los años 80 ya Porque lo de Iron Man Lo terminó A principios De los 80 Y en esa En esa década Prácticamente Se queda Romita En Amazing Spider-Man Del 80 Al 84 O sea Casi la mitad De la década Y como Dibujaba muy rápido Tiene un trazo Dinámico Entonces le permitía También dibujar Otros cómics Y al mismo tiempo Hizo este otro cómic Muy popular En esa época También De Contest of Champions Donde ponían A combatir A los superhéroes Entre ellos Que fue una serie Limitada Y aparte de eso Hizo Junkan Y X-Men O sea que Imagínate Todo lo que se aventó En esa época Como dices Muy prolífico Pues tú cuéntame ¿Qué te pareció Esa etapa En Amazing Spider-Man? Amazing Spider-Man Yo podría decirte Que inclusive Romita Jr. Tiene dos variantes Ahí en Amazing Spider-Man Al inicio Tiene este dibujo Así muy clásico Tipo Como el que Como el que Mencionábamos De Iron Man Hay algo Hay que Que cambió El tema De percibir A Romita Jr. Que es La labor Del entintador Tuvo Unos entintadores Geniales Ahí fue la primera vez Que vimos Una mancuerna Con Con Klaus Jansson Y Hizo Este trabajo Con Roger Stern De Del duende Con el duende verde Y el nuevo duende Muy 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 interesante Ya se le veía Sobre todo En esa segunda etapa Que menciono De Spider-Man Que es donde 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 La entinta Jansson Ya se le ve Una 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 narrativa Muy cinematográfica Muy Muy inspirada En En el Conan De Busema Y en algo Y en algo Del Dark Devil De Frank Miller Esa Extraña mezcla Se ve Muy bien En esos números De Amazing Spider-Man Los primeritos Que eran Los que le intentaba A Jim Mooney Este Son Son más Más parecidos A lo que hacía Este En 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 Iron Man Un poco Y poco a poco Se va transformando En 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 Este Otro nuevo John Romita Jr Que sería Sería mi favorito Finalmente Este En los primeros Comics Donde dibuja A Peter Parker Lo dibuja Pues Flaco Lo dibuja Más Más En el En el Talante De Como lo dibujaba Este Este Gil Kane Por ejemplo Pero Ya en En los últimos Números de Spider-Man Y no me refiero A lo de los años Noventas Sino me refiero A esa misma Época ochentera Ya Dibuja A A Peter Parker Este Trabadón Ya Ya lo Lo dibuja Musculoso Le hace La frente Más 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 cabezón Un poco Más Parecido A él Y Y Y bueno Logra 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 Un estilo Muy interesante Del Spider-Man Y ahorita que dijiste Que muy parecido A él Es que está De ser No sé No sé si es Rumor O qué Yo alguna vez Lo leí Por ahí De que Los dibujantes Se dibujan A sí mismos Claro En los personajes Sí Y un poco Sí Los personajes De él Sí se ven Como Romita Romita Es así Como tú dices De frente Amplia Es musculosillo Es fuerte Se ve fuerte Así es Con esa nariz Ancha Que luego le pone A los personajes Bueno actualmente Ya se les pone Las narices anchas Creo que Las narices anchas Se popularizaron A partir de que hace Su Punisher Warzone Que fue un Un título Que la Que la pegó En su época Este El El Punisher Lo hace Cuadradón Gordito Bueno más bien ancho Más que gordito Este Y Y Con cara Aplastada Así Pues intentando Darle facciones Más Más parecidas A las De los italianos Y Y le hace La nariz Chata Y ancha Entonces Este Yo a partir De ahí Sentí que Que ya comenzó A ocupar Mucho ese estilo De De nariz Para Personajes Principales Fíjate que Ahorita que estamos En esta época De Romita Pues ya ves que También estuvo Yunkan y X-Men Ajá Y ahí Ahí yo siento Que fue cuando Como que se separa De esa influencia Que tenía de su papá De 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 Busema De Gil Kane Y empieza a tener Este estilo Que tiene él Así de empezar Así con Con esos Es que no sé Cómo decirlo Como que el brazo Como si uno hiciera El boceto cuadrado Y a partir del boceto Haces el trazo De los músculos Pero Tienen ese Dejo Como de cuadradito Y los dedos Así medio cuadradillos Y ya es el Yo creo que es el estilo Que ya Como que ahí fue La raíz De su estilo Ya Ya ahí Se completó El Romita Es toda una transformación Porque De hecho Mucho Mucho del estilo Que después Sería muy popular Como que tuvo Su popularidad En distintos niveles Y en sus distintas etapas En su etapa clásica Lo que hizo En Iron Man Fue notable Después Al modificar su estilo Lo que hizo en Spiderman También fue notable Aunque también fue Un éxito para él Pero creo Que si bien dices Que su estilo Se transformó Me parece Que la intervención De Al Williamson Como entintador Fue lo que le dio Como una Una dirección Con el uso De los achurados Y las líneas Este Intercaladas Williamson Si Si tú observas El trabajo De Williamson Es un Su estilo De dibujo Es muy así De usar muchas líneas Finas Intercaladas Para dar textura Y dar volumen Entonces Algo de eso Se permea En el dibujo De Romita Jr Y a partir de ahí Ese estilo Quedaría En Romita De hecho Hay páginas Súper tramposas De Romita En donde hace Un uso Desmedido De esa Intercalación De líneas Si Como dices Hay Como los entintadores Con los que trabajaba También fueron Fueron sumándole A su trabajo Así es Y tienes toda la razón Y que me dices De esa etapa Que te gustó De Juncan Y X-Men Pues Fíjate que Después de haber De haber leído A Clermont Y Y Y Y Bayern Ya Ya no Ya no disfrutaría Tanto las historias Ni siquiera Estas en donde Entrevendría Paul Smith Yo Yo creo Para mí Los dos Los dos puntos Más altos Del título X-Men Eran con Byron Y posteriormente Ya Con 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 esta nueva Cámara de artistas Este Jim Lee Como se llamaba El otro Que estaba Por ahí Portasho O quien Portasho No Antes de Portasho Sí Portasho Silvestri Más bien sería Silvestri Mark Silvestri Me Me latió Mucho Su trabajo Ahí en Uncanny Inclusive Se iban Se iban Intercalando Los cómics De Silvestri Y Jim Lee Esa época Son para mí Los puntos Más altos Artísticamente Yo no digo Que Romita Junior En esa época Y aunque Ni sea malo A mí en lo personal A mí casi No me latió Es que todavía No era El Como te digo Estaba todavía El estilillo Ahí Como queriendo Aparecer Sí Es que A lo mejor No sé si es que Claremont Tendía más A utilizar Un narrador Usaba mucho texto Y a lo mejor No permitía Ese flujo De De escenografía De De narración Que tenía Romita Junior En Spider-Man Por ejemplo Ese capítulo De Detengan a Juggernaut En donde Spider-Man Durante todo El capítulo Se esfuerza Por detenerlo Y finalmente Lo hace Hundir en cemento Narrativamente Funcionaba muy Padre Y hay Muchos cómics De Spider-Man Que Narrativamente Funcionan Y funcionan Muy bien Y por alguna Razón Consideraba yo Superior La experimentación Entre dibujo Y entintador Que tenía en Spider-Man Contra lo que Veía yo En On Can Y X-Men Que no No demerito El trabajo De Dan Green Como entintador Que fue su Como su Entintador De cabecera Posteriormente Al Williamson También Trabajaría Con Romita Junior En On Can Pues fíjate Que justo Después de Esa primera etapa En On Can Hizo Star Brand Un cómic Que era parte Del universo Que creó James Shooter Luego estuvo En Daredevil Una pequeña época Un par de añitos Ahí este También en Spider-Man Ahí está la historia Que acabas de comentar Donde pelea Con el Juggernaut Y luego viene Lo que yo llamaría La época dorada De John Romita Cuando En los 90 Hace Un trabajo Ahí Unos números Con Iron Man Con guión de John Vine Y ya luego Se queda Un buen rato En los títulos De Junkan Y X-Men Ahí cuando Llega esta etapa Con Bishop Ya ves que Dividían a los X-Men En el equipo azul Y en el equipo dorado Se va Wild Portasho Que tenía un estilo Muy parecido Al de Jim Lee Y se queda Romita Y Romita A mí me encantaba En esa época Creo que de las épocas Que más me gustan De Romita En los 90's Pues tú cuéntame No sé si leíste Esa parte Que hizo En Iron Man Con Vine Y en Uncan Y X-Men Ahí si lo leías La corrida Que Romita Junior hace Con Al Williamson Y Angostanti En Dark Devil Es de lo más Chingón Narrativamente Hablando Pero espérate Pero ese es Despuésito Y ahí nos tenemos Que frenar Un rato No hombre No 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 Eso fue Antes Pues aquí Tengo que Uncan Y X-Men Fue del 93 Al 94 De la primera Parte del año Y en ese mismo año Es cuando ya Hace El Hombre Sin Miedo Espérame Pero es que Antes Antes de hacer Esa etapa Estuvo del 88 Al 90 En Dark Devil Que fue la que te dije Exactamente Con Anosenti Esa es Esa es la etapa Este Para mí Más Más interesante De De Romita De Romita Junior Eh Cuántos capítulos Se avienta De Dark Devil No lo sé Han de haber sido Como unos Un par de años Fácil fácil Como unos 30 Pues serían Al año Salen 12 y 12 Como 24 No yo diría Que fueron más Porque si Si los tengo Y Si se me hace Se me hace muy bueno Muy bueno Narrativamente No solamente Es el trabajo guionístico De De Innocenti Sino Sino también El El Todo Todo el rollo visual Que traían estos dos En esta etapa Romita Junior Comienza a dibujar Más sombras Comienza a hacerse Comienza a hacer Viñitas oscuras Comienza a experimentar Con Este Con efectos Algo que no No había hecho Tanto En En sus Etapas anteriores Y por eso Creo que para mí Mi época favorita Es Es precisamente Es Ya Posteriormente Como Como bien Mencionabas Llega A Nuevamente A A Onkani Después De Relevar A Jim Lee Y a Walsh Portafio Y Esa época Aunque me parece Interesante Como dibujantes Había algo Que me incomodaba Ya las Las muchachas Que dibujaba Romita Junior Ya no me parecían Tan femeninas Ya El estilo Se vuelve tosco Hasta para dibujar mujeres Y ya Comienza Como Hacerme ruido De repente El El dibujo De Romita Junior Con las mujeres Pues En general Se hace más tosco ¿No? Entonces Ya Hay Hay partes Donde Ya No sentía Tan agradable El dibujo Y no es que Uno Uno Piensa Solamente En En Que Cuando un dibujante Realiza un trabajo Sus mujeres Deben ser Por fuerza Demasiado Femeninas Pero Como que Te vas acostumbrando A ciertos estilos Y Ya sabes Hay que esperar De uno Yo sé Que Si voy a ver El dibujo De Busema Ya sé Que la mayoría De sus chicas Se ven muy iguales Se ven muy parecidas Este Solamente Les cambia A lo mejor El peinado O algo por el estilo Pero El rostro Como tal Siempre Son Así Con Con el Con el asunto De Romita Junior Ya de repente El El dibujo Si toscón Me parecía Que no No Visualmente No aportaba Lo que Lo que debía A la historia Mira y a mi Me gustaba muchísimo El estilo Toscón Que Pues si Es que También Ahí la onda Es como 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 que pues En gusto Se rompen géneros Pero 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 Por ejemplo A lo mejor En 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 la novela Bueno En la historia Que hace con Miller De Dark Devil Pues a lo mejor Ese estilo Toscón Va con Electra Un poco ¿No? Pero 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 de repente No me acostumbraba Yo a ver A todas las chicas De los X-Men Este Demasiado cuadradas ¿No? Bueno y es que También las chicas De los X-Men Habían estado Fíjate Las había dibujado John Byer Que las hacía Delgaditas Suinitas Y luego llega Jim Lee Y Jim Lee Sube el El listón muy alto Con las chicas En X-Men Y luego Si es cierto Llega John Romita Pues si te rompía ¿No? Y todo lo que habían hecho Los anteriores Totalmente Tienes toda la razón Así es Bueno pero es que Sabes que Es que tenía esto De que Pues en ese tiempo Hacía Del lector adolescente De superhéroes Que pues querías ver Peleas Y secuencias De batallas Y todo eso Pues Romita se pintaba ¿No? Literal Para hacer eso Ajá Y Y Y los golpes Los poderes Los rayos Le quedaban impresionantes ¿No? Y ponía la cámara Donde él quería Y luego esas secuencias Que se cargaba A mí me encantaba Como dibujaba a Bishop Ajá Porque le ponía Unas armas Así Gigantescas Impresionantes Llenas de cuadritos Y cositas Y Y disparaba Y los Los rayos de poder ¿No? Como les metía así Grosores Alrededor de las De las líneas De rayo Y No sé Se me hacía muy padre Estás a punto De iniciar Un viaje Por el tiempo Al turbulento pasado Del México Del siglo XIX Y de principios Del siglo XX Un pasado alterno En el que la magia Y sorprendente Tecnología Colisionan Un México De villanos De héroes Y de monstruos Monstruos De vapor Sí De esa época Digamos Época cuadrada Del Romita Junior Lo único Que a mí me Me gusta mucho Es ese Crossover Que hizo Con Punisher Batman Es de esa misma época Exactamente Correctamente Esa Lo entinta Klaus Johnson Quien es otro Que dibuja bien cuadrado También Pero bueno Los efectos Que hace Son los que Realmente Hacen que Ese entintador Sea Una institución Esa La cantidad De efectos Y de recursos Que ocupa Para transmitir Atmosferas Es impresionante Y creo Y creo que Esa es Mi obra Favorita Del Romita Junior De esta época Ah Y por supuesto Punisher Con Batman Ajá Y el Y el trabajo Que hace Para Para Miller En ese tiempo También hizo Punisher Warzone De hecho estaba Como estaba dibujando Eso después de X-Men Ajá Este Un poquito antes de X-Men Más bien Le encargaron Hacer el Punisher Batman Que era la época De los crossovers Entre Batman y DC Así es Y Y también Pues llega Esta gran época Bueno las dos Fueron épocas buenas Importantes Punisher hizo Warzone Y en Die Devil Se estuvo con Frank Miller Ajá Y aquí si nos tenemos Que detener un poquito Yo creo que este Alguna vez le tendremos Que dedicar un episodio Completo Sí Pero pues ahorita Lo vamos a dar de pasada El hombre sin miedo ¿No? Sí Demand without fear Hay una bonita edición Que sacó Este Marvel México Eh Yo la tengo con Beat La sacó Marvel en México También Sí Este La sacó pastadura Así de lujo Hace como Pues Ha de estar por cumplir El año ¿No? Sí Debe tener Debe estar cumpliendo El año Que la editaron La editaron Precisamente Eh Como por noviembre Diciembre del año pasado 2016 Eh Es una Es una edición muy bonita Te la recomiendo Eh Es un gran cómic Aparte Es gran historia Gran dibujo Sí Desde como empieza ¿No? Con ese encuadre De 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 Die Devil Ahí Acostado En el piso De su recámara Y Pues desde la primer viñeta Ya te atrapan Es muy bueno Y sin embargo Me parece que tiene Cosas mejorables Eh Te voy a decir Porque El 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 guion de Miller Original Estaba planificado Para hacer una novela Gráfica Es decir Eh Iba a estar entre Eh Cerca de Entre 48 Y 64 páginas ¿No? Eh Era el plan inicial Pero Cuando Miller da las Las primeras páginas Y Y Romita Jr Comienza a desarrollar Los bocetos Y se comienzan A intercambiar Información Y todo el rollo A Miller no solamente Le gusta lo que Romita Jr Hace Sino que se le ocurren Otras ideas Para Para Dejar más larga La historia ¿No? Total que Me parece que En algún punto Si se nota en la historia Que En 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 Los últimos capítulos Ya Romita Jr Ya quería acabarla Hay Hay un Hay un bajón En el En el estilo De 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 dibujos Se ve mucho más Rápido Se ve mucho más Este Mucho menos detallado Romita Jr Cuando dibuja con tiempo Es un chingón Si Pero Pero cuando dibuja rápido Y con hueva Olvídate Este Húyele No 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 Si De plan Si De verdad que Este Cuando dibuja de esa manera No No acepto los cómics Ni regalados De verdad que este Que Que baja mucho su nivel Pero Si 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 Checas bien bien El estilo de dibujo Si hay un bajón notable En las últimas Fácilmente en las últimas 40 páginas Si Este Si 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 baja el estilo de De dibujo Pues ya le Le dedicaremos su episodio Por supuesto Porque es una Una obra que no podemos dejar Aparte De ahí llega El mediados de los 90 Vuelve a colaborar En En diferentes series En Spiderman Hace Spiderman Peter Parker Hace Amazing Spiderman Si Pues estuvo ahí Un buen rato Le tocó también La La saga del clon La crisis de identidad Eh Hasta que llega Hasta esta etapa No en el 2001 Con Straczynski Muy Muy buena etapa En Amazing Spiderman Pues ese 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 Periodo grande Largo que se echó Ahí en Spiderman Que te pareció Tu lo leíste Algunos comics No muchos Este Bueno Primeramente Los primeros números De Peter Parker Spiderman Si Si me tocó Leerlos Eran números En donde En cada capítulo Eh Interactuaba con otro superhéroe Normalmente Esos comics Tendrían que ver O comunicaban A otros comics Eh Eran una especie Como Como Ay Había un título En los ochentas Que pone también Al Spiderman Spiderman Team No Marvel Team Este era muy similar A ese rollo ¿No? Este con 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 invitados especiales En cada uno En el número 2 aparece Thor En el número 3 aparece Iceman Y así se va ¿No? Este De hecho De hecho En esa época Al mismo tiempo Que hacía Peter Parker De Spiderman Ya estaba haciendo Thor Entonces Este Creo que su Su nivel de dibujo También Pues Era muy a la carrera Dependía mucho De los entintadores Más que dibujar En algunos comics Disposeta El canijo Y No No es No es Ya aquí Ya comienzo a notar Un Una caída Artística Del De Romita Junior Ya comienzo A Dejar de seguirlo Lo retomo Con Straczynski Principalmente Por su Por su guión ¿No? Por Esa renovación Que le dan Al personaje El hecho De que La tía May Se entere De su identidad Hubo varios Varios Como Como cambios En la En la historia De Spiderman Interesante Que Y cambios orgánicos ¿No? Que decías Pues es que ya era lógico Que pasara No se veían así Metidos con calzador Así es Entonces Esa etapa Está muy padre Como 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 lectura Es muy bueno Artísticamente No es No es lo mejor Pero El hecho de que tenga Un buen guión Se agradece bastante Y hace que Que el Que el dibujo No A veces pasa Que Que Pones un buen dibujante Y hace que el guión No se vea tan malo ¿No? Y aquí Se da al revés ¿No? El guión bueno De Stransisky Hace que Que el dibujo De Romita Jr. No se vea tan mal ¿No? Eh Me parece que 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 funcionan Se complementan Muy bien Eh Escritor Y dibujante Allí Y luego Le vuelvo a perder Nuevamente Eh Pues un poco Le vuelvo a perder Tengo público Exactamente Sí 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 Y Bueno yo dije ¿Qué rayos es esto? ¿No? Eh Sí lo Lo dejé Me enteré Después que Que haría Black Panther Por ahí Eh Que otra cosa También Dibujó Hizo una etapa Con Paul Jenkins De Hulk Es correcto Esa etapa Alguien por allí Me la recomendó No le llegué Eh Ya andaba yo así Muy Muy sacado de onda Como el estilo de Romita Que dije No No le voy a dar chance Pues está interesante Es que Es que es como La de Spiderman Que la historia está buena Y Y pues El Romita dibujando Hulk Y a la abominación Pues imagínate Sí O sea Cayó en blandito Le tocaron Personajes que van Muy con su estilo Y la historia Estaba buena Correcto También lo Lo entintaba Jansson Y Y Y en este caso Me acuerdo que lo coloreaba El estudio F Y Y en esa época El estudio F Tenía este color Así como de De cine Pues le quedaba muy bien ¿No? Se veía muy 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 bonito el cómic Muy padre Órale Fíjate que No 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 le he llegado a esa etapa Creo que Basado en tu recomendación Le voy a llegar Pues ahí Te estuvo Como decías En varios títulos En Marvel En Wolverine En Hulk En Thor Hizo los Eternals Llegó a hacer algunos numeritos Con Gaiman En Sandman Hizo World War Hulk Que fue Como uno de los eventos ¿No? De los primeros grandes eventos Que hacía Marvel Sí Y yo lo compré Fíjate Ay que tal Malísimo Malísimo Todo es un pretexto Para enfrentar héroes Con Hulk Y ver como Hulk Los rompe Los quiebra A todos ¿No? Al que le pongas Enfrente Se lo echaba Entonces Al final Pues obviamente Lo enfrentan Con alguien De dura su calibre Como el Sentry Y Es un Es un cómic Muy comercial Muy Muy efectista Y Y Yo Actualmente Pretendo no regresar A esa dura Jamás Si me Me parece Artísticamente Mala En guion Y en dibujo Y en tintas Pues fíjate que después de eso De esa época Más o menos También Pero ya Tirándose Hacia finales De la década Del 2010 De a mediados Y a finales De esa década De los primeros años Del 2000 Pues se une Con Mark Millar Ya ves que había Trabajado con él En Wolverine Así que asumimos Que ahí empezaron A platicar De este proyecto Que hicieron en conjunto Que para Imash Que se llamó O que se llama Kick Ass Y ahí pues Fue ya co-creador ¿No? Y pues con ese Le ha ido muy bien Porque hasta han hecho Películas Ya forma parte Del Millar War Como dicen Que acaba de venderlo Millar a A Netflix Ya tiene la La exclusividad Ahí No sé si ahí van a A seguir sacando historias De este universo De Kick Ass Pero cuéntame ¿Tú has leído Kick Ass? Sí Pues de hecho Lo leí todo Su mayor Valor Creo yo Es en el hecho De que te muestra Se burla un poco Del mundillo De los cómics Y si te ofrece Un panorama De bueno Que pasaría Si alguien Decidiera Volverse superhéroe En las condiciones Reales ¿No? Esa es la premisa ¿No? Los primeros números Van así Y ya después Se comienza a salir Todo de control Y ya Caen en el lugar común De todos los cómics De superhéroes ¿No? Comienzas a dejar De creerte A los personajes Que al inicio Estaban muy bien Muy bien perfilados O con una historia Bastante Verosímil Y ya después Pues se vuelve todo Como una especie De parodia ¿No? Va bajando De calidad Conforme va Saliendo una nueva obra Creo que hubo Cuatro ¿No? Me parece que hubo Kick-Ass Uno, dos, tres Y de ahí salió Hit-Girl Bueno Hit-Girl Anda en medio Realmente Ándale Y Ya El dibujo De Romita Aquí ya Ya Seguía siendo Ese dibujante Que ya no me gustaba Que precisamente Tú mencionas Que Que dibuja Pues a la carrera Pero bueno Lo interesante Era un poco Cómo manejaban Los niveles De violencia Y de Y de Crítica Que tenían un poco Al propio mundillo De los cómics ¿No? Y fuera de ello Resulta un cómic Curioso para leer No me parece que sea Ninguna obra maestra En absoluto Si es algo Que vale la pena leerse No es algo Para conservarse Creo yo O sea No es algo Que me parezca Que Que valga La gran cosa Fíjate que Después de eso Yo me acuerdo Ahorita que estás diciendo De esta situación De Romita Del dibujo rápido En Cuando salió La película De Spiderman La primer película Pues a los meses Ya ves que sale El DVD especial ¿No? DVD salía todavía En ese tiempo Apenas iban a empezar Los Blu-rays Así es Y los DVDs Antes estaban cargaditos De De extras Y en uno de los extras Venía Una entrevista Entrevistas ¿No? Con varios de los autores De Spiderman Y entre ellas Venía una Con John Romita Jr Y John Romita Platicaba De que Tenía un No me acuerdo Si era un sobrino O alguien que estaba enfermo Que tenía leucemia Y como él Lo ayudaba Para pagar gastos Para solventar Ahí las Pues los costos ¿No? Del hospital Dibujaba más rápido Para poder entregar páginas Y poder Pues tener dinero Para pagar Los insumos ¿No? Del hospital Y pues dices Bueno ¿No? O sea Que bueno Que ayude A esa causa Pero pues estamos hablando De que eso ¿Cuándo fue? ¿No? Del Principios del 2000 Y ha seguido Con ese estilo Así rapidillo Y como dices En esta En esta serie De Kika Se nota bastante Que pues La narran bien La historia está bien Es un cómic entretenido Un cómic interesante Como tú dices No es la gran obra maestra Y Romita cumple En el sentido De narrar la historia De contártela bien Pero si el dibujo No es así No sé De lo más agradable ¿No? Ahí ya se empiezan a ver De repente Lo que le pasa a Romita Es que Los personajes Empiezan a salirse De proporción Y de repente Se ven O muy cabezones O les hace las manos Muy grandes O los pies muy grandes O unas piernitas Así muy delgaditas Con unos pies Que pues no van ¿No? Y ahí es cuando dices Chale Esto está bien feo ¿No? Y te saca de la historia Así es Sí Totalmente de acuerdo Sí el estilo de dibujo Es malo En esa historia Y de ahí Pues se pasa A DC Comics Fíjate tantos años En Marvel Estamos hablando De finales De los setentas Hasta casi La década De los mil Diez Más o menos Once, doce Cuando empieza A tener pláticas Con DC Y es en el 2015 Cuando comienza A ser Superman Y ahí A mí no me gustó Nada Luego hizo The Dark Knight Returns La última cruzada Con Escrita Por Frank Miller Y Brian Azarello No la he leído Pero sí he visto Los dibujos Y no sé No me he animado Y hizo El Star Batman El Escuadrón Suicida Y algunos numerillos Por ahí En DC No sé Tú has leído Su trabajo Últimamente En DC Que es el más reciente Pues mira No sabía Que había hecho Dark Knight Yo pensé Que lo había hecho Qbert Con Miller No sé Si Romita Colabora En algún En algún número Con una historia Pequeña O quizás Solamente Con portadas Los números De Superman Ojeé uno En el puesto De revistas Lo dejé En el estante No lo compré Me atreví A comprar All Star Batman Por Snyder Lo escribe Scott Snyder Que Ya lo había Yo leído En donde Lo había leído En The Wake Y Fue The Wake Si creo que si Y me había parecido Interesante Snyder tiene Certa fama Como Como escritor De Batman Dicen que ha revitalizado El personaje Es de los pocos Comics Que no sufrieron Tanto Tras el desmadre De los nuevos 52 Y Y le di Le di chance Por el guion Llevo comprados Tres números El cuarto Está por salir Y Esta Esta Ahora Lo que Lo que está pasando Con Romita Junior Es que Le han formado Un equipo creativo Más que con el Entintador Con el colorista Hay un colorista Llamado Dean White Ajá Él Le viene coloreando Desde Spider-Man Del Spider-Man Creo que De De Dan Sloth O algo así Y Y Prácticamente Aplica un estilo De color Muy personal Romita Junior Como que deja Inacabado El 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 dibujo Para que el color Haga Haga cierta Cierta magia Termine el estilo Pues Y eso lo hace También En los primeros Once números Diez Once números De Avengers Una etapa Reciente Esa estuvo horrible Ajá No me gustó Nada Este que Lo guionizaba Bendis Me parece Oye Me acuerdo De un cómic Que leí Fíjate Ve la tontería Así de caricatura Se están peleando Los X-Men Contra los Avengers Y de repente Empieza la batalla Y así como Las caricaturas Que ponían humo Que se veían Las puños Que salían De la nube De humo Y Spider-Man Se sale del humo Así en el piso Arrastrándose Y nadie lo ve Ya me escapé Voy a hacer otra cosa Dices No manches Esto es de Bugs Bunny Ahí te lo paso Pero acá en X-Men Contra Contra Avengers No Me chocó ahí Yo dije ¿Qué ando haciendo Leyendo esto? ¿Por qué pierdo mi tiempo? Sí 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 Bueno El estilo Actual De Romita Jr Te digo Está muy Compenetrado Con este colorista Y Ese mismo equipo creativo Lo sigue ahora A All Star Batman También hay Tanto en Avengers Como en Spider-Man Es el mismo equipo creativo Este Dibuja Romita Jr Tintas de Johnson Colores de Dean White Y Debo decirte que El problema Sigue siendo La cuestión de que Sus dibujos Han perdido proporción Como bien lo mencionaste Narrativamente Sigue siendo Un buen Un buen Cuenta historias Pero Ya Ya ni siquiera Un trabajo de color Así chingón Logra levantar Las fallas anatómicas Que luego Como dibujante Tiene Y me recuerda muchísimo El caso de John Barr Que También Aunque Tuvieron Un trabajo Efectivo Como narrador Ya sea En X-Men O ya sea En Me gustó Algo De lo que vi En Nuevos dioses Pero La onda De 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 que ya no hay Quien le resuelva Artísticamente Bien bien Las tintas O bien bien La cuestión Del color Si hace que Baje mucho La calidad Del cómic Ni siquiera Todavía Regresó Byrne A Superman Un tiempo Más Malísimo También Entonces Pérez Le ha pasado Lo mismo Creo que Esa generación De Dibujantes Ha Perdido Algo Ha perdido La habilidad De En el afán De buscar Ser más Contemporáneos O de Conectar Mejor Con Con las Nuevas Generaciones O Ponerse La par Con Con los Nuevos Dibujantes De tableta Han Buscado Emularlos O han buscado Permear Parte de ese Estilo Del suyo Y creo que No lo han hecho Con éxito Definitivo Si es que Ya las Nuevas Generaciones De dibujantes Si están Más Cañonas Ya nos Tocará Platicar De alguno De los Nuevos Que tengan Trabajos Interesantes Pero si Los Antiguitos Como que Se han quedado No han Actualizado Muy bien Su chamba Si Inclusive Estos nuevos Ya hasta Los clones Son más Chingones Que los clones Que había Antes Antes Cuando salió Un clon De Jim Lee O de Silvestri O de Cualquiera De esos Dibujantes Populares Pues si Decías Oye Si le falta Todavía mucha Garra Pero ya Ahorita Alguien que Emule A A Imonen No manches Este De repente Hace unas cosas Que dices Oye Si distingo Que eres Clon de Imonen Pero no manches Aun así Este Están Están cabrones Si 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 La vara Esta muy alta Pues eso esta Padre A nosotros Como lectores Nos gusta Pero si hace Que los Antiguitos Pues empiecen A ver Esta padre Esta padre Y no Porque Porque El hecho De que abunden Clones Aun con esa Calidad Pues a veces No me gusta Del todo A mi si me gusta Reconocer Un estilo Propio En En los autores O sea A mi no me interesa Tener Al clon de Ramos Aunque sea muy bueno O tan bueno Como Ramos O sea Yo sigo Prefiriendo Pues Consumir Al artista Original Y es algo En lo que me fijo Mucho Y no Tanto En esta Moda De De DC De De hacer Como Como No No definir Estilos O mas bien Hacer un Estilo Generacional Para todos Los dibujantes O sea Todos deben De dibujar En la misma Línea Todos se parecen Hay un chingo De nombres En las portadas Y no sabes Quien dibuja Cual A no ser Que te apellides Jiménez Claro Es correcto Pues ahí tendríamos Que concluir Lo que va Ahorita Con Romita Que está trabajando En DC Que es lo actual Así es Pues tus conclusiones Del trabajo De Romita Pues Que puedes Decir Es un Dibujante Que tiene Altas y Bajas En todas Las etapas Por las que Ha pasado Desde los 70's 80's 90's Y 2000's Y yo Más bien Recomendaría Ciertas 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 Obras Para leer ¿No? Primeramente Yo recomendaría Su Etapa en Spider-Man De inicios De los 80's Con Roger Stern Hay un Hay una Recopilación De esa época Que guionizaba Roger Stern La pueden Encontrar Seguramente En Amazon O en cualquier Otra tienda De comics En inglés Obviamente Recomendaría Man with Us Fear Y Una que se nos pasó O nos brincamos A hablar Que fue la de Guerra de Armaduras 2 Con guiones De John Byrne Es una Es una Historita muy Disfrutable Para Quienes gustan Del dibujo De Romita Jr Me parece Que esas Tres Y Lo que hizo En Dark Devil Tanto Lo de Angus Antic Como lo de Miller Creo que Es de lo mejor Que ha tenido Romita Jr Y es Y es lo que yo Les recomendaría Buscar Si es que no Tienen Nada De Romita Jr Me parecen Los puntos Más altos Que Que el Tuvo Fíjate Yo agregaría Así Subrayaría De tu Conclusión Que justo En esas Obras Que está Diciendo Mauricio Incluso Les digo A mi La época Que me Gusto Es la De los 90 De lo Que el Trabajo Que él Hizo En esa Época En esa Década Es Estudiar O Ver La forma En la Que narra Porque Podrá Tener Tener altas Y bajas Pero La manera De narrar De romita De donde Pone Donde ubica La cámara Para que el Lector Se dé Cuenta De lo Que está Pasando Y que Puede Pasar Otra Viñeta Donde haya Un close Up A una Mano A un Ojo Y luego Irse a una Vista Panorámica Y no es Nada más Por dibujarlas Porque Si Sino Que Siempre Él Trabaja A favor Del Guión Y Si Como le Tocaron Buenos Guionistas En esa Época Pues Narra Muy bien Y es Para Aprenderle La manera En la que Él va Contando La historia Y eso Si Es un Gran Mérito De romita Y pues Ahí está Ahí queda Otro Episodio Más De Otro De Esta Colección Que Estamos Haciendo De Autores Mauricio Vientos Seguiremos Aumentándola Es Correcto Nosotros Nos Vamos Poyicio Nos Va A Poner La Música Se Este Episodio O no se pongan así Recuerden que el siguiente domingo Tenemos otro gran episodio Aquí En el Tonight Podcast Y que es lo que vamos a tener Poyicio El siguiente domingo The Cape La capa Este cómic Publicado por IDW Es una historia Que adaptó Jason Ciaramela De Joe Hill El hijo de Stephen King Y es ilustrada Por Por este Gran artista Zach Howard Este Cómic Da un Digamos que da Un girillo Ahí Una vuelta de tuerca Interesante Al género Así que no se pierdan Por favor El siguiente episodio Que va a estar Muy bueno Está muy muy bueno Y pues Nada más Nuestras páginas Nos encuentran En Youtube Nos encuentran En iTunes En iVox Y en Facebook Obviamente Ahí estamos Es Nuestra Página principal Digámoslo así Y de allí Se derivan En las pestañitas En su computadora Todas las demás Si no pueden encontrarnos En su celular De esa forma O en su Tableta Su tablet Pues se van directamente A Youtube A iTunes O a iVox Y ahí Nada más Tienen que poner Tonight Podcast Y nos encuentran Por favor Dejen los comentarios Valoraciones Dedito arriba Suscríbanse Si aún no lo han hecho Y pues Nada más El Facebook De un servidor Es Miguel Ángel Hernández Art Donde subo Mis trabajos Como autor De historietas Y donde pueden contactarme En caso de que Ustedes quieran adquirir Su ejemplar De monstruos De vapor Todavía nos quedan Ejemplares Así que 200 pesitos No es nada Una revista De páginas En color Varias historias Cortas Steampunk Mexicano La revolución Mexicana Para que lo adquieran Para que lo compren Y mi Twitter Es Miguel A NGH Donde pueden también Estar en contacto Conmigo Y el Facebook De nuestro señor productor De pollicio Lo encuentran así Tal cual como Pollicio Donde él sube Sus chistes Pues muchas gracias Por escuchar Muchas gracias Por reproducir Y nos vemos Y nos oímos El siguiente domingo Chao